Vamos a continuar dándole entonces cobertura a esta participación y vamos a escuchar al presidente Nicolás Maduro. Desde que llegamos a este encuentro histórico para tratar los temas de la buena vecindad, del bienestar, de la convivencia, de la migración. Hoy hemos tenido una jornada bonita que empezó conociendo todos los sitios sagrados del pueblo maya, aquí en Palenque. Y conociendo de primera mano, con la explicación del experto, presidente López Obrador, toda la historia gloriosa de la civilización maya, de la cultura maya. De verdad que nos vamos impregnados de la grandeza y la hermosura de esta historia que le pertenece a ustedes, a México, a Centroamérica, pero nos pertenece a todos en nuestra América. Luego tuvimos una jornada de casi dos horas y media de conversación, debate, sobre todos los temas que tienen que ver con el desarrollo económico, social, sobre las causas de la migración en América Latina. Ahí tuvimos una importante intervención, explicando las causas vinculadas directamente a las sanciones criminales, inmorales que se han aplicado contra Venezuela desde el año 2015. 2015, 2016, 2017, 18, más de 930 sanciones ilegales, mal llamadas sanciones, medidas coercitivas unilaterales, diría yo medidas extorsionistas, torturantes unilaterales. Nuestro pueblo ha resistido, como saben ustedes, y ya nuestro pueblo va saliendo adelante con esfuerzo propio. El año pasado tuvimos un primer nivel de crecimiento económico del 15%, sobre todo creciendo la economía no petrolera, paso a paso, con esfuerzo, perseverancia, unión nacional, paz interna, estabilidad política. Este año dice la CEPAL y el FMI que vamos a estar por encima del 5% del crecimiento de la economía real, producto de la estrategia económica, enfrentando una economía de guerra, medidas de guerra contra la economía del país, y tratando de ir mejorando las condiciones de nuestro país. Hoy, recientemente hubo un conjunto de medidas de llamadas de flexibilización de las sanciones ilegales. Hoy hemos recibido un apoyo unánime de todos los gobiernos y países participantes para exigir el levantamiento de todas las sanciones sobre Venezuela, un levantamiento completo, total y permanente. Hemos recibido un apoyo completo, total y permanente también, de los países y gobiernos asistentes, agradecemos mucho, hemos aprendido mucho, hemos intercambiado. Se ha aprobado, como ustedes ya conocen, un plan de acción concreta. Venezuela se incorpora al plan de acción concreta del encuentro de Palenque con todos los hierros, con toda la fuerza. Felices estamos. Aquí está nuestro embajador, comandante Francisco Javier Arias Cárdenas, nuestro canciller, el profesor Iván Gil, toda nuestra delegación, mi esposa Silvia Flores. Y le agradecemos, pues, a todos ustedes. Nosotros tenemos un gran compromiso, y así lo dije, con América Latina y el Caribe. Tenemos un gran compromiso por el trato digno, humano, de nuestros migrantes. Compartí una cifra importante de cómo influyeron de manera directa la guerra económica de las sanciones criminales sobre las condiciones de vida de Venezuela y cómo eso disparó por primera vez en la historia de una migración fundamentalmente económica. Una primera oleada de migrantes hacia el sur, Colombia, Ecuador, Perú, Chile y otros países. Y luego estamos ahora ante la presencia de una segunda oleada, donde la gran inmensa mayoría de esos venezolanos han tomado dos caminos. Uno regresar a Venezuela y otro ir hacia el norte. Más o menos unos 2.300.000 venezolanos salieron desde el año 2015 hasta el año 2023. Desde el año pasado, desde la pandemia, tendría que decir, 2020, 2021, empezó a haber una migración en reversa, de regreso. De venezolanos perseguidos, maltratados por la campaña mediática en muchos países, del sur sobre todo. Y regresaron a ser atendidos en medio de la pandemia en nuestro país. Y el año 2022 fue el primer año donde hubo más migración reversa, regreso de venezolanos, que salida. Este año vamos en las mismas condiciones. Mientras se va recuperando la economía de Venezuela, Venezuela está en condiciones de reversar toda la migración, o buena parte, un porcentaje altísimo de esa migración. Así lo dije ahí. Levántense todas las sanciones, de manera permanente, total y completa, sin extorsión, sin chantaje, sin condicionamiento, y Venezuela. Así me comprometo. En menos de un año está revirtiendo todas las causas y toda esta situación. Así se lo dije al presidente López Obrador. Nosotros somos gente de palabra. Somos revolucionarios, bolivarianos. Me alegró mucho escuchar de varios discursos. La cita de nuestro libertador Simón Bolívar, la invocación de nuestro libertador Simón Bolívar. Uno se siente muy orgulloso. Aquí en México, aquí en este territorio maya, en la nación maya, escuchar a Bolívar, citado por varios mandatarios, presidente López Obrador, por varios jefes de delegación. Invocar a Bolívar para invocar la unión, la unión para el desarrollo, la unión para la solución de los problemas, la unión para gestar un modelo propio, latinoamericano y caribeño, de desarrollo, de inclusión. En ese camino estamos. Tenemos que reconstruir completamente los caminos originales de los libertadores. Pero tenemos que construir nuestros propios caminos. Nuestros propios caminos de reunión, de encuentro y de nueva unificación de toda nuestra América, de América Latina y del Caribe. Y creo que este encuentro convocado aquí en Palenque, territorio maya, ha sido un paso adelante en el camino correcto de reunificar nuestra América. Muchas gracias, pues. Y que viva México. Gracias a todos. Escuchamos entonces al presidente Nicolás Maduro, quien felicitaba este encuentro de Palenque. Además, ha dicho que las medidas coercitivas unilaterales han afectado severamente las economías de América Latina, en especial la de Venezuela. Ha dicho que Venezuela se está recuperando con un esfuerzo propio. Así lo ha ratificado el suelo a Azteca. Y ha dicho que en un año, si se levantan todas las sanciones y todas las medidas coercitivas unilaterales, también Venezuela puede tener de retorno a toda su migración. Y ha tenido también la posibilidad, con el plan Vuelta a la Patria, de retornar a más de 300 mil connacionales. Ha sido un año de crecimiento económico y seguirá siendo un año de crecimiento económico para Venezuela y de felicidad social construida desde el esfuerzo propio. Es parte de la información que manejamos a esta hora desde Palenque, acá en Chiapas, y con ella devolvemos el contacto al estudio. Adelante.